Gente buena de nuestra tierra, también encontramos rincones maravillosos en nuestra provincia, como el que vamos ahora, Santo Tomé. Es un municipio situado en el Valle del Alto Guadalquivir, en la comarca de Cazorla. Su principal actividad es agrícola y su mayor fuente de ingresos proviene principalmente del olivar. Comienzan a dar sus frutos los cortijos y casas típicas tomeseñas para el desarrollo de un turismo en auge, un término que le invitamos a conocer. Y en este día previo a Lía de Andalucía, nosotros ya les deseamos felices que sean en esas fiestas y nos sentimos orgullosos de seguir siendo su televisión autonómica. ¡Suscríbete al canal!